Quería compartir, bueno, nuevamente agradecer a Rose, yo le digo mamá Rose, ha sido una persona, es una persona muy importante en mi vida, la cual me atrapó en La noche oscura, un libro, quienes no lo han leído, se los recomiendo, me llegó muchísimo, yo era muy floja con la lectura y de ahí me encaminé con ella. Ha sido una persona donde me ha ayudado mucho en un momento de mi vida con estructura y está de nuevo detrás mío apoyándome como siempre y con todos los altos y bajos que he podido tener ahorita para escribir, que es bienestar, he estado escuchando los videos y definitivamente me quito el sombrero y por siempre la empatía, ese carisma que tiene Rose, ¿no? Y ese entusiasmo y ese amor que transmite a todos, así que me llegó mucho también lo de Amelia, que me encantaría poder conversar eventualmente, bueno, esto, ¿no? También conocer, así que bueno, me cuesta un poquito hablar, pero quiero agradecerle a Rose.